¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a ver el bundle que han sacado de nuevo de Rainbow Six Siege Pero de Rick and Morty ¿Cómo dice? ¿Juba luba dap dap? Pues eso amigos, la típica frase que dice Rick Dice, el nuevo Rick and Morty bundle está disponible para Ace y Thermite Obténlo ahora y entra a la batalla Vamos a ver este pequeño trailer que han hecho sobre él Y bueno, lo compraremos y lo jugaremos, ¿vale gente? Así que voy a quitar un segundillo Ahí lo tenemos Vale, voy a quitar a gente Ace de abajo Vamos a ver Guapa dap alap dap Guapa dapa Guapa dap alap dap Vaya, vaya a trabar lenguas tú Tengo que decir que no lo he visto todavía, ¿eh? ¡Oh, el asesino! ¡Ah, pues qué guapo, eh! ¡Ah, mira, Misix! ¡Los Misix! ¡Oh, qué guapo, gente! ¡Qué guapo! Pues bueno, lo compraremos y lo haremos ahora varias partidas con ellos, ¿vale? ¡Qué guapo, tío! Es para Thermite y para Ace, ¿eh? Han dicho verdad o eso creo Creo que sí, sí, míralo ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! Vale, pues vamos a ir directamente ya al juego a ver cuál es el precio de estos dos bundles A ver si es un bundle completo de ambos o tenemos que comprarlo individualmente Vale, bundle Rick and Morty lo tenemos justamente por aquí Vamos a ver Vale, van por separado según parece, ¿no? Bueno, claro, van por separado pero te puedes comprar juntos, ¿vale? Te cuestan 2.160 cada uno de manera individual O 4.080 Es decir, te hace un pequeño descuentito, ¿vale? Si los compras, si los compras juntos Vale, pues los compraremos juntos, gente Un poco de contexto sobre estos, estos bundles, ¿vale? Para la gente que no se haya visto Rick and Morty Vale, este de aquí es un asesino Súper conocido en todas las galaxias, bla, bla, bla Súper eso, es un cazador a sueldo, ¿vale? Para la gente que no lo sepa Y luego, Missix, Missix X Como decirlo, es una raza, ¿vale? Que crea, o bueno, que crea Que saca Rick de un aparatito, ¿vale? Que su único objetivo en la vida de estos Missix Es cumplir el deseo de la persona que lo, que lo, digamos Que lo, que lo saca a la luz, ¿vale? Literalmente, los Missix, ¿vale? Que son estos pichitos azules Están hechos para cumplir deseos, ¿vale? En el momento que cumplen el deseo, mueren, ¿vale? Y esa es como su misión, ¿vale? Eh, hay un capítulo muy guay Donde justamente es ese En el que, pues, no pueden cumplir el deseo Y un Missix llama a otro Y este a otro, y este a otro Y fan, son muchísimos, ¿por qué? En fin, vamos a cumplir igualmente Dice, la existencia es dolor Pero al menos puedes ponerte Cerdy Con estos bundles exclusivos de Rick and Morty Para Zermite y Ace Esto que dice justamente aquí De la existencia es dolor Es porque para ellos el vivir les duele, ¿vale? Para los Missixix Y por ello siempre están intentando Conceder todos esos deseos que les dicen Eh, me gustaría ganar no sé qué, no sé cuánto O me gustaría ser no sé qué, no sé cuánto Pues hasta que ellos no consiguen eso Digamos que van sufriendo, ¿vale? Por eso su meta es morir, ¿vale? Al cumplir el deseo Vamos a comprar este bundle Bundle Y vamos a probar Vamos a probar estas vainas, la verdad Vale, aquí se podría Vamos a verlo igualmente A ver, gente Eh, claro, pero aquí no están puestos ¡Qué guapo está, eh! Joder, qué guapo Vamos a probarlo en ambos Vamos a ponerlo primero en Zermite Perdón, aquí lo tenemos Eh, habrá carta de la gente Perdón, esto no es aspecto Fondo de tarjeta No, no hay carta de la gente Sobre... Ah, pues estaría muy guapo que se pudiera Se pudiera poner así, ¿eh? Vale, primero es este Chrombolipus Michael Con... Chrombolipus Y lo trae es el uniforme Oh, qué guapo, tío Mira esto Mira qué patas más guapas, tío Qué guapo, tío Dios Está tremendo, ¿eh, gente? Me mola muchísimo, tío Está guapísimo Vale, vamos a ponerle ya ¿Hay celebración? No, no hay ninguna ¿Y retrato? Tampoco Qué pena, la verdad Qué pena Pero bueno, como no tenemos eso Vamos a ir a por equipamiento Vamos a ponerle en el armita La skin Que, por favor Espero que no tardemos demasiado La verdad Es seguramente como de costumbre Voy a parar el vídeo Vale, gente Después de un ratazo buscando Solo he encontrado el arma secundaria, ¿vale? Que sería justamente esta de aquí La verdad está bastante guapa Se llama... No sé qué De antimateria Pistola de antimateria Y a ver Entendiendo un poco el lore de la serie y tal De la serie solo tiene una pistola Que de hecho hace antimateria Así que puede ser que solo tengamos esta Igualmente, bueno Vamos a jugar con ella y tal Y también hemos estado viendo Pero esto No he encontrado No sé si tendrá arma principal Si no, podéis confirmar vosotros Porque he ido ya a la tienda A ver esto, ¿vale? Digo, a ver qué es lo que tenía realmente este bundle Y no lo he visto Y ya no me deja verlo Vale, igualmente Hemos puesto la skin a Ace ¿Vale? Que tenemos justamente por aquí Le hemos puesto también la skin a Arma Que justamente vamos a verla por aquí ¿Vale? Se llama... ¿Cómo se llama la skin? A ver La skin se llama Propósito concreto ¿Vale? Tenemos justamente por aquí Le he puesto también el accesorio este De la... Digamos La prensa de accesorio ¿Vale? Que eso lo teníamos nosotros ya ¿Vale? Tenemos viendo justo por aquí Está bastante guapo Luego también tenemos el amuleto Que es justamente esto Que se llama... Pues... Caja de Missyx O algo así ¿Vale? Que es de donde ellos salen Que de hecho Cuando alguien pulsa ese botón Pues a esa persona que lo ha pulsado Tiene que concederle ese deseo ¿Vale? Bueno, vamos a ir directamente ya A las partidas Solamente la he visto Para la principal en este caso No para la secundaria Está bastante guay, la verdad Está muy lento mucho A ver si puedo verlo justamente por aquí Aquí solamente Mira, ¿ves? Este es el Missyx Y ya van así como ¡Hola! Como muy voz muy aguda Pero bueno, vamos directamente a la partida Tiene a... Vale, qué buen detallito La verdad Qué buen detallito, gente Vale, se lo puede estar mismo así Qué buen detalle Acabo de verlo En este caso el palo de golf ¿Vale? He visto el detalle del palo de golf Porque justamente en ese episodio Donde se les complica justamente Cuando tienen que ayudar Al padre de... De... De Morty ¿Vale? A meter un hoyo Un hoyo en uno Y se les complica En fin Una locura A ver, os digo Fui una persona que Cuando empezó a ver Rick and Morty No le gustó Le dio un intento Cuando empezaron a meterle Boom del DR6 Y dije Tío, y ahora la verdad es que Muy guapa la serie Gente, ahora sí que sí Vamos a partida He elegido obviamente Un mapita así muy colorido Muy... No sé Muy casero ¿Vale? Obviamente para... Para que todo esto Pues encaje un poquito más ¿Vale? Me hubiera gustado que hubiera sido Un mapa como... Yo qué sé Un mapa de golf Pero obviamente como no hay mapa de golf ¿Vale? Vamos a ir primero con... Con Ace Y vamos a ver... Te digo Una pena que no se... No tengan estas plantillas ¿Eh? Debería ser ya obligatorio Que todos los bundes tuvieran una Te lo juro, ¿eh? Vale, aquí tenemos... Perdón, voy a dejarlo incluso así ¿Vale? Sin el modo realista Para que todo se vea limpiamente y tal ¿Vale? Cada vez que vaya a hacer este tipo de cosas Lo vemos así Eh... Sí que siento que no iba a ver El tema de las balas y tal Pero bueno A ver si podemos ver Un poquito aquí en la claridad Compañero Vale, viene aquí la tonta este Amigo Va a venirse Va a venirse Bueno, vamos a disparar Y vamos a ver hasta aquí La skin como tal mola Lo malo que solo lo tiene Al menos de momento Para el arma principal Pero bueno, iremos con la principal ¿Vale? Hay que hay otro más aquí ¿Y tú? Ah, claro, aquí lo que pasa es que no veo si... No veo si los mato Pero bueno, no pasa nada ¡Messix! ¡Messix! A ver si, gente, tú ¿Cómo mola? ¿Cómo mola tú? ¡Messix! Vamos a ver... Claro, vamos a repelear Para que veamos el tema de las manos y tal Ya que si estuviéramos en defensa La haríamos reforzando Pues no No veo mucho las manos, la verdad A ver ¡Qué chulo, tío! Pero bueno La verdad es que como tal El mundo el bola Obviamente el mundo el va a molar Si te has visto la serie Si no va a ser como Joder, que fea esa mierda, ¿no? Es todo azul sin más Ahí nomás en la escalera Vamos a ir... Ahí Vamos a ir para arriba ¡Uy, va! Pero bueno, mijo No sé que vida tenemos, ¿eh, gente? Venga, cegáis a morir Se hace que más yo que yo, tú Pobrecito, bro Okidoki Vamos a ver luego Joder, me molaría que incluso Con este tipo de cosas Ya que hacen colaboraciones en plan Guay y tal Con... Este tipo de cosas Me molaría muchísimo Han cerrado eso, ¿verdad? Sí Me molaría muchísimo que hicieran Eso, animaciones finales ¿Sabes? Como va a ser algo más único Como por ejemplo los élites Podría hacerlo, ¿verdad? No sé si estaréis de acuerdo conmigo En ese punto Madre mía, cegadra en corto, tú Ha muerto de unas Sí, vale Se ha quedado plancha ahí No sé cuántos enemigos nos quedarán Pero bueno Después de probar este Iremos con la de Zermite Creo que me gusta más de Zermite, gente La del... El asesino este ¿Ha muerto? No ha muerto Pues lo he reventado Lo he golpeado, ¿eh? Vale, tres quedan ahora Nos guiaremos De nuestro instinto de mis ex Os lo juro La serie de Rick and Morty Al principio no me gustó nada, ¿eh? Diciendo Esto es súper no sé qué Muy antiguo todo Muy no sé cuánto Ay, verdad No, capital no Con esto De carga, perro Salto de parkour 360 para terminar Let's go Vale, vamos a ver Cómo se vería así en grande En esta vaina No lo veía, ¿eh? Y lo tenemos directamente con Oh, qué guapo Claro, es que tenemos la animación de elite del otro Qué chulo, tío Eh, el arma principal de la animación está mal hecha Qué fail Claro, porque el arma principal lo vamos a cortar dentro El arma principal es la azul Y aquí no la tenía Vale, vamos a ver ahora con... Con Krampus No, Krampus es el de Navidad No sé cómo se llama, gente Tengo museliminasidad en esto Sí Pero bueno, pues eso es lo que hay amigo Voy a ir con Zermite Y iremos solamente a secundaria ¿Vale, gente? Le he hecho una pena que lo tengamos en la plantilla Pero, joder, es un pedazo de detallazo, tío Ya que te compras la skin Tío, es que si no, nadie la va a ver Bueno, nadie la va a ver, no O sea, la vas a ver tú Mira las manos Qué guapas Qué chulas, tío Así puedo ponerme en el sol, tío Qué chulas, tío Cómo mola, eh Todas las garras esas ahí de... De cucaracho Porecito Cómo muere, madre mía Porecito, no Vamos para arriba Empezamos desde arriba Porque como somos alienígenas Tenemos que ir desde el cielo Me sale para abajo No, me sale para allá Vamos, pero no pasa nada Ahora puede que se me sacan por aquí Nada de momento Molaría que sonara hasta incluso diferente, ¿sabes? ¿Todo? A ver No se ven las patas, ¿no? Se ven las patitas Pero qué guapa, ¿eh? Qué chulo, tío Lo he dicho, me daría muchísimo que se viera Mucho más, ¿no? No sé O sea, es lo que pienso, la verdad O sea, no así Que así, pues, a ver Está guay, la verdad Eres tú No te vas a ver tú mismo el pecho O las piernas Pero, bueno Me te va a dar así Pero en verdad me lo haría muchísimo que No sé Las patitas sobre todo, ¿sabes? ¿Me gusta algo allí? ¿Hay alguien aquí? ¿Ha muerto? Se ha muerto, ¿eh? Voy a verificarlo Sí, vale, sí Joder, es que como desaparecen los cadáveres Pues no lo sé Viene izquierda la gente Tiene que venir a la derecha Vamos allá para abajo Tenemos gente a la derecha Gente también abajo Bueno, parece que abajo De esa derecha no hay nadie ¡Amigos! Gente detrás nuestra Vamos a esperar que abren la puerta Van a abrir ya Ese debería haber muerto también ¡Baf! Recarga, amigo Recarga Recarga Me hubiera molado Me hubiera matado a alguien Así ¡Pum! Desde ahí, ¿sabes? Hubiera estado muy guapo ¿Cuántos quedan? No lo sé Como no me... No recuerdo cuántos eran Creo que vienen de arriba Vale, garaje totalmente limpio Vamos a ir por la zona de cocina Gente izquierda Gente derecha Vamos a meter Primero para allí ¿Viene gente para atrás? Sí Vamos a limpiar primero Esta zona, ¿vale, gente? Vamos a tirar De hecho, este humo ¡Oh, qué guapo! Como se ve Mira con esto, tío Esta, esta aquí Esta, esta Qué guapo de las garrinas Creo que han muerto los dos Sí Perfecto Madre mía Vaya, vaya asesinos, ¿eh? Eso lo doble No Me han matado, ¿tú? ¡Ay! Me han matado No me lo creo ¡No! Bueno, no pasa nada Tenemos un pequeño con ¡Let's go! No pasa nada, gente Vuelvemos aquí Somos asesinos del demonio Último 360 ¿No está? Ay, se ha muerto Vale, creo que queda solamente uno Y así vemos ya esta vaina Amigo, tiene que estar por aquí Último 360, ¿vale? Si no... No lo le sabe ¿Dónde estamos? ¿Dónde estás, amiga? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Cruc! Parkour Perdón, hemos hecho 360 ¡Let's go! Vale, vamos a ver cómo quedaría con la animación de élite de Thermite Esa es Vamos a verlo, gente Vamos a verlo ¡Ju! ¡Eh! Es una alienígena Mago La skin está guapísima, gente ¿Cómo mola, tío? A ver si le ponemos una cabeza así De hecho, vamos a verlo Vamos a poner una cabeza En lugar de extraterrestre Para que sea más ameno y tal Vamos a ponerle una normal Así que le quede guapa En plan, la típica de Thermite Así de Jordan, ¿sabes? Vamos a ponerle este aspecto Asesor de cabeza Justamente esta de aquí le podría quedar bien Solo es esta, ¿verdad? Sí, a ver ¿Cómo quedaría con esta? Vamos a ponerla un momentillo Vamos a ir a uniforme Y aquí Mira ¡Qué chula, tío! ¡Cómo mola! Bueno, gente Como he dicho Un placer Un buen retrito de 2500 likes Para más videitos como estos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós! Por todo, estamos en directo en Twitch, ¿vale? Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!